Viña del Marival Parellizó presentará un día con nodosidad parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 19 grados. Quilpu y Vía Alemana tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 20 grados. En Quillote y La Calera habrá un día con el cielo soleado, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 22 grados. San Felipe y Los Andes presentarán un día despejado, con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 26 grados. En Cartagena y San Antonio tendrán un día con nodosidad parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 17 grados. La unidad de fomento será de 32.176 pesos con 49 centavos. La unidad tributaria de abril es de 55.537 pesos y el dólar será de 849 pesos.